Hola y bienvenido al canal. ¿Qué tal las vacaciones? Espero que muy bien. Para el que no me conozca, soy Patri, interiorista, y en este canal aprenderás a decorar con confianza. Si no me escuchas muy bien es porque se me ha estropeado el micrófono, así que tengo que comprarme uno nuevo, pero tengo que hacer este vídeo porque si no, no llego al día. Este vídeo es para darte la bienvenida de nuevo al canal y comentarte que todos los martes a las 12 del mediodía hora española tendrás nuevo vídeo. Como podrás fijarte, he cambiado el diseño del canal. También he creado una nueva intro para que todo combine con el blog, que si lo quieres ver te dejo abajo el link. Esta es la nueva paleta de color y si te gusta alguno, abajo en la descripción te dejo la referencia de cada color. El color principal es este lila o violeta suave, que aporta fuerza al mensaje que quiero dar. Por esto lo utilizaré para remarcar texto importante o en los títulos. Y aquí en YouTube también estará muy presente, sobre todo en la pantalla final. El amarillo es pura energía y muy llamativo, así que lo úsale para las llamadas a la acción, como botones de compra, mensajes importantes, este tipo de cosas. Sobre todo en el blog. Y el mint, menta o turquesa, es un color que aporta tranquilidad y es la transición perfecta entre la energía del amarillo y la fuerza del lila o el morado. En el blog lo utilizaré para marcar los enlaces. Y por supuesto pues el blanco como fondo y también el negro o gris oscuro para que se pueda leer bien el texto. Otra cosa que te quiero decir es que algunos viernes habrá otros vídeos. El tema siempre va a ser decoración, pero esta vez retomaré mi sección, que la tengo un poquito olvidada, de interiorismo para negocios. Entonces será un especial para negocios. Pero no van a ser todos los viernes, sino que alguno suelto por ahí. Todavía no sé qué día exactamente, pero vamos, sé que va a ser el viernes. Y por último estoy preparando un sorteo muy chulo. En cuanto esté listo te contaré todo y cómo participar en otro vídeo. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete en el botoncito rojo de aquí abajo. Y ya sabes que el martes que viene empezamos con los nuevos vídeos. ¡Suscríbete al canal!